Carola Descubrí, porque la vi Descubrí, que se bañaba en la quebrada Me tiene fina, Carola Porque Adán en el paraíso, Carón No sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Y me dejaste mirar, hombre Y me dejaste mirar, hombre Tire la cabeza a los pies, hombre Tire la cabeza a los pies Su belleza es pintura y su belleza es natural Carola Me tiene fina Carola Me tiene fina, Carola Carola me tiene fina, Carola Carola Me tiene fina, Carola Porque la vi Descubrí, porque la vi Descubrí, que se bañaba en la quebrada Me tiene fina, Carola Porque Adán en el paraíso, Carón No sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Y me dejaste mirar, hombre Y me dejaste mirar, hombre Tire la cabeza a los pies, hombre Tire la cabeza a los pies Su belleza es natural Su belleza es natural Carola, me tiene fina Carola, me tiene fina, Carola Carola Monejito, Monejito Son, Irán Familia Calar Son Hey Me gusta, me gusta Carola O me acuerdo Carola Carola Totalmente en vivo No 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 Metal Me gusta, te definingas Casas, que una